Música Aquí vamos a hablar un poco sobre la habilitación de tierras para la producción de carne en el Chaco, en la región chaqueña, cuando la producción de carne se va a hacer en lugares donde hay bosque, las leyes forestales permiten hacerlo solamente bajo sistemas silvopastoriles. ¿Qué es un sistema silvopastoril? Hay muchísimas definiciones, pero la palabra silvo viene de civil cultura, que es el manejo del bosque o del monte nativo. Y la parte pastoral es la producción de carne con pastoreo. O sea, es un sistema en donde se produce carne dentro, digamos, del bosque. Al bosque hay que modificarle su estructura para poder implantar pasturas y que éstas puedan sobrevivir y producir forraje. La ley permite tres tipos de modificaciones. Una que le llaman de árbol solo, que es la que está más conocida y más tradicional, que forma una estructura como de parque, en donde todos los árboles están aislados uno de otro, pero mantienen una continuidad. Esa continuidad depende del tipo de bosque. Si el bosque tiene muchos árboles o menos árboles, esa continuidad va a ser más homogénea o más heterogénea. La otra estructura ya es lo que se llama, permite el desmonte de pequeñas fajas, digamos de 100 metros de ancho por 500, y a ambos lados tiene que dejarse fajas de igual o mayor tamaño de bosques. Vendría a ser como un tablero de ajedrez, pero en vez de ser cuadradito los lugares en donde se ponen las piezas, aquí son más bien rectangulares. Y aquí lo que piden las leyes es que en la superficie en donde se permite implementar este sistema, el 50% tiene que ser de bosque nativo, y el otro 50% puede ser desmontado e implantar ahí las distintas pasturas. Y un tercero es una variante entre medio de los dos, en donde la continuidad del bosque no es muy homogénea, sino es medio como parches o isletas. Entonces, lo que permite la ley es en aquellos lugares donde los árboles no están en una densidad muy óptima, o el bosque está ya demasiado explotado, entonces ahí sí se permite el desmonte y dejando todas las partes en donde el bosque está el mejor. O sea, se van dejando como isletas de bosques y a su alrededor se va desmontando. Y aquí también pide la ley que se deje un 50% con superficie de bosque y un 50% sea desmontado. Hacer estas estructuras, la más complicada de hacerla es el sistema parque, si bien a la vista es agradable y es mucho mejor, porque hay que meter maquinarias que traten de dejar la mayor cantidad de árboles posibles. Cada provincia tiene un número mínimo de árboles que hay que dejar. Los otros dos sistemas no es problema porque es un desmonte total, que eso ya elige la maquinaria que más le sea conveniente. Una vez que hemos armado la estructura, ahora hay que poner las pasturas. Y generalmente las pasturas que andan en la región chatqueña son aquellas que le llaman megatérmicas o pasturas subtropicales o tropicales. Y aquí se pueden usar tres o cuatro géneros. El género Sencruz, conocido como Bufel. El género Cloris, conocido como Grammarrodes. Los géneros Panicum, que hay dos especies. Los Panicum Máximum, el más famoso es el Gaton. Y después tenemos los Panicum Coloratum, donde ahora está apareciendo un nuevo cultivar, que es el Klein Verde, que está funcionando bastante bien. Y después las Brachiarias. ¡Gracias!